Bueno, tú que eres muy afillonado al cine, un total de mil doscientas personas compiten para ver de manera ininterrumpida, sin dormir, treinta y nueve películas de distintos géneros. Un maratón que arrancó el sábado en La Paz. El reto es ver treinta y nueve películas sin dormir, con intervalos de quince minutos entre cada una, y un corto lapso para alimentos. Los participantes que abandonen la sala durante más de cinco minutos durante una proyección quedan eliminados. También los participantes que duerman durante la proyección, no sabemos cuánto tiempo podrán durar, pueden ser veinticuatro horas o cuarenta y ocho. Los pertinaces podrán ver una amplia filmografía de películas muy interesantes. El objetivo del concurso es promover el cine como actividad en Bolivia, en La Paz, pero ya tiene antecedentes en Estados Unidos, donde un canadiense y una alemana aguantaron cincuenta y siete películas en ciento veintitrés horas. El jurado se encargará de vigilar. Deberán hacer un pago previo, pero el ganador tendrá una motocicleta o acceso al cine gratis durante un año. Lo del cine gratis durante un año me pareció que del esfuerzo de ver tantas películas no era compensatorio, pero ya la moto sí, una cosa u otra, yo creo que la moto... Sí, ¿no? ¿Se acuerdan aquellos concursos de baile que eran maratones de baile? Hay una cinta mexicana, por cierto. Mala comparada con la de... Con la gringa. Con la de Jane Fonda. Jane Fonda. Matan a los caballos, ¿no? Se llama. No, maratón de baile. Jane Fonda y aquel Sarracín. Un muchacho... Michael Sarracín. Creo que sí. Michelle Sarracín, algo así. Ajá. Sí. Altamente dramática, de principio a fin, con todo y que nomás están bailando. Y luego se hizo la versión aquí y caramba, no. No estaba Jane Fonda. No. Ay, vayamos a esta historia. Mira qué interesante. Este hombre vio a su mujer diez años después de la boda. Ah. ¿Cómo? ¿Tan fuerte fue así el impacto? No. Es que por un problema de salud, perdió la vista. Ah. Se casó y hasta los diez años alguien encontró la fórmula para que recuperara la visión. Ajá. Es un inglés y dice que está feliz porque su esposa es tal como la imaginaba. Qué bonita. ¿Verdad que sí? Sí. Este británico conoció a su mujer mientras estudiaba ingeniería en un instituto para invidentes. Cuando tenía diez años, unas medicinas le provocaron una reacción alérgica que paralizó el funcionamiento de sus lacrimales, sus lagrimales, y a su vez, creo que es igual, ¿no? Sí. Lacrimales sería del latín lácima. Y lágrima de lágrimas. Más, más al día. A su vez, las córneas dejándole ciego. Y ahora dice que es lo mejor que le ha pasado en la vida. Después de casarse, comenzaron juntos un negocio. Ella era mis ojos. Diez años después de la boda, un médico le llamó diciendo que había una técnica que podría ayudarle a recuperar la vista. Fue operado y al quitarle el vendaje y limpiar sus ojos, vio el rostro de su esposa. De veras que la realidad está plagiando mucho, pirateándose a la ficción. Sí, aquí en México, ¿cuántas películas se hicieron con ese tema? Hasta una de resortes en donde González, ¿cómo se llama? González, que ya se murió. Esta actriz, cuando le quitan el vendaje y ya ve Carmelita González, se abalanza al cuello del doctor. Y el doctor le dice, no, si saqué el esperpento, que, uy, vuélvame a poner las vendas. Pero hubo una época en la que todas le hicieron de ciega a Gloria Marín, Marga López, Silvia Pinal. Pero Gloria Marín fue telenovela, ¿no? No, película. No, fue una película en la que ella no... Primero era ciega y después se hace la ciega. Ah, sí. Y Silvia Pinal. Sí, Silvia Pinal creo que ha hecho dos. Una, con David Silva, que David Silva es, este, es un ratero o un boxeador. Boxeador, creo. Boxeador, ¿verdad? Sí, porque él tiene que obtener para cooperación. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.